Gerdito, porque Kiko le dice que todos los días sueña con el fantasmaster Mi compadre Gerardito Arena sueña con el fantasmaster ¡Vamos a ver esto que se llama! ¡Vámonos a ver lo sabroso este tema que se llama por título! ¡Sueño contigo mi amor! ¡San Blasco! ¡Vámonos a ver esto! ¡Escúchalo! ¡Alma es locosa! ¡Besad! Así dice Gerardo, todas las noches y todos los días Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensamiento Aquí su plaquita bonita, siempre pague sin soltitos a cantar Todas las noches sueño contigo, casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño, casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu cariño Y la original es Zorra Y creíble en rayos del dibujo Con la gente de Toluga en la capital Siempre pala al mar del regorazo ¡Vámonos a ver lo sabroso! ¡Dame tu beso! ¡Dame tu amor! 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 ¡Dame tu amor El castillo se derrumbó y ahora se hace partida La vaga loco se está en la tumba El famoso Mica De camisas curias, pico, padre, pago Para el chico, el chico, el chico, el chico El pon la puerta Que se es por el chozo del Y la vaga loco se está en la tumba Para mi compadre tornillo Aquí a Sabroso, mis hermanos Y llenadas el famoso gandallín En la entrada Las bichetas del gandallín A ver que manda el gandallín Dice Toda la noche Venga para los perros del bar Siempre manda a ser contigo La colonia del mar Y por tu amor Esta noche fantasmasters En su segunda casa Zacate con la espalda Zacate, dame tu pe Baile su sonido a mi compañero Zacate, dame tu pe Zacate, dame tu amor Porque Zacate no es de fantasmasters Y se van a ver por él La costra que se le vengo a su chovera Zacate, dame tu pe Zacate, dame tu mítico El presidente ¿Dónde quedó? Dame, dame tu amor Un amor en César Intentación de los apagos locos Zacate, dame tu pe Y churpe, dos salines Digo, casi no duermo pesante Los malditos pocos Yo loco estoy por tu carrera César Casi medio loco Carlita González Campeones en su cumpleaños Carlita González El público y original Un saludo a la casa de Santana A Posata Y desde el barrio Buenas noches, sueño con ti Así no vengo, besas de ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Es un rato Pa' que vean que Zacateco no nomás bailan huevas Sí, señor Sabrazo Acércate, dame un pe Acércate Y carnal a jala Acércate, dame un pe Acércate Dame tu amor Rumba soquillera Y yo andando sin la RCT Zacate, no topas con luna Siempre conmigo Acércate Y el que del barrio Dame un pe Acércate Dame tu amor Acércate Si hablas el estereito nunca Acércate Organización Azorna Los reyes del divino Adictos contigo El tema ni más ni menos en esta ocasión